Por el riesgo que representa la extrema derecha para Francia, el presidente François Hollande anunció que votará al candidato liberal Emmanuel Macron en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de mayo próximo. Hollande, quien nombró hace dos años a Macron como su ministro de Economía, afirmó que la presencia de la extrema derecha en las elecciones presidenciales a través de Marine Le Pen, que se clasificó la víspera junto a Macron para la segunda vuelta, hace correr un riesgo al país. Hollande advirtió que en caso de que Francia salga del euro, como propone la presidenta del partido antieuropeísta Frente Nacional Marine Le Pen, el poder de compra de los franceses sería amputado. El jefe de Estado, que gobierna Francia desde 2012, precisó además que miles de empleos podrían ser destruidos y se produciría una subida de precios que golpearía a los más frágiles. También advirtió que si Francia abandona la Unión Europea, correría un peligro de aislamiento. Notimex.